¡Ay, Andrea! ¡Ay! ¡Lola guapa! ¡Guapa! ¡Algante todo lo que necesita! ¡Quién, olvidaste que eres tú! Cometí un error y me arrepentí No volveré a fallarme Confía en mí, dale tu perdón Con nuestro amor Y ahora no me vas a presionar, me rompe mi alma y como que quieras decir Y pone que te crea que me amaré, no me caigas de comer No me entiendes, no me caí en lo mal, no me caí en lo mal No me estamos cerca, todos quisieran, si se olvidan vosotros No me quedan, no me quedan, no me caí en lo mal No me entiendes, no me caí en lo mal, no me caí en lo mal ¿Qué sientes ahora cuando yo te digo que cuando no supe yo te hice lo mismo? Sí, mírame a los ojos, dime que no es cierto que no es porque yo te hice lo mismo Y siento que no es tu perdón, no es tu amor Pero no me vas a presionar, me rompe mi alma y como que quieras decir Y el mono que te crea que me amaré, no me caigas de comer No me entiendes, no me caí en lo mal, no me caí en lo mal No me quedan, no me caí en lo mal, no me caí en lo mal No me caí en lo mal, no me caí en lo mal, no me caí en lo mal No me caí en lo mal, no me caí en lo mal No me caí en lo mal, no me caí en lo mal No me caí en lo mal ¿Qué sientes ahora cuando yo te digo que cuando no supe yo te hice lo mismo? ¡Gracias!